Hay un rumor afuera, un alboroto Parece que hablan de un corazón roto, ese no soy yo También están diciendo que por ahí hay un loco Que he perdido la cabeza poco a poco, mal del coco soy yo Me río de este rumor, pues es real la locura en mí Me olvido de la razón y dejo las dudas para ser feliz Y si te preguntas cómo he hecho, cómo puedo vivir satisfecho Te lo aseguro, no es mirando pa'l techo Te traigo aquí la poción desde otra dimensión Una cajita de cartón, un migote de ratón Algodón rosado, babilla y caracol Estar desnudo mirando hacia el sol, volando en un colchón Mágico, mágico, casi algebraico Cero dramático, ser un línatico Estereográfico, cuántico, orgánico Y ser ilógico para un montón Qué, qué, loco Se le corrió la teja un poco Saba pa'l ater, llamen al doctor Porque se le raya el coco Loco, otro, loco Se le corrió la teja un poco Saba pa'l ater, llamen al doctor Porque se le raya el coco Romero Pocol Romero Pocol Romero Pocol Romero Pocol Dicen que en el mundo hay mucho loco Como tú y yo La cordura nos importa Pocolibres bajo el sol Amor primero Sobra el rencor Sobra el dinero Pon tu mano en la locura Cura la amargura Y olvida tus miedos Y me vuelvo loco por cuidar esta tierra Loco por cantar Loco por amar Loco porque sé que es lo que llevo En mis venas Loco por tocar Loco por bailar Y si te preguntas como he hecho Como puedo vivir satisfecho De lo seguro no es mirando pa'l techo Te traigo aquí la poción Desde otra dimensión Repite conmigo Una cajita de cartón Un migote de ratón Algodón rosado Babilla y caracol Estar desnudo Mirando hacia el sol Volando en un colchón Mágico, mágico Casi el quebraico Cero dramático Cero unático Estereográfico Llamen al doctor Porque se le raya el coco Loco Otro loco Se le corrió la teja un poco Saba pa'l ater Llamen al doctor Porque se le raya el coco Romaropocol 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 Romaropocol